Hay una campaña interesante para apoyar a las mujeres que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. El Banco de Alimentos de Hermosillo lanza su programa denominado Go Mujeres Sin Hambre. Está por acá Michelle Félix Velarde, vocera del Banco de Alimentos, viene a invitarnos a esta campaña. ¿De qué se trata Michelle? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Pues, primeramente, empezando por la problemática. ¿Qué pasa? El 46% de todas las mujeres en México viven en inseguridad alimentaria. No saben si van a poder comer. Esta situación de inseguridad alimentaria se da por cuestiones culturales, entre muchas otras cosas. Una, que pues en los hogares viven al día. Muchos hogares viven al día y se les da como prioridad servirle primero al hombre, servirle la mayor cantidad. Después de eso, ¿quiénes siguen? Los niños. Y al final la mujer se va quedando rezagada, tomando en cuenta que también viene de una familia en la que siempre estaba en desnutrición y se va creando una cadenita. Esta mujer después se convierte en mamá, gesta y ella se va quedando sin nutrientes, crea un niño sin nutrientes y pues esta cadenita se va haciendo más grande. Go Mujeres Sin Hambre es una iniciativa, es una campaña que lanza Banco de Alimentos junto con HipGip, que es una plataforma que se encarga de dar visibilidad a causas sociales alrededor de toda Latinoamérica y ayudarles a recaudar fondos. Específicamente por este 8 de marzo tenemos Go Mujeres, Go Mujeres Sin Hambre es la campaña de Banco de Alimentos y estamos recaudando fondos junto con otras instituciones alrededor de toda Latinoamérica. El objetivo de este año es recolectar 500 mil, 50 mil pesos que van a servir para alimentar a 526 niñas y mujeres que el Banco de Alimentos ya tiene localizadas. Ya sabemos en qué situación están, durante todo el año las estamos apoyando, pero específicamente la ayuda de esta ocasión va a servir para ellas. ¿Y cómo podemos apoyar? ¿Cómo pueden apoyar? Este 8 de marzo pueden donar a través de HipGip, si entran a nuestras redes sociales Banco de Alimentos de Hermosillo van a encontrar toda la información al respecto, porque este 8 de marzo HipGip va a estar duplicando las donaciones, por lo que si donas 100 pesos, que sirve para que una mujer pueda comer durante una semana, se van a convertir en 200, la ayuda de dos semanas. Pero también estamos participando para ganar un premio, porque la institución que más donadores une, le dan un monto extra, por lo que la ayuda se triplica. El año pasado quedamos en segundo lugar por cuatro donadores a nivel Latinoamérica, este año queremos el primero y queremos ayudar a que estas mujeres sí tengan seguro el alimento. ¿Nomás es meterse ahí, es donar entonces el alimento? Para ganar a través de HipGip, el monto mínimo es 100 pesos, en Banco de Alimentos nos gusta decir que es mejor que poquitos, que muchos donen poquito, a que poquitos donen mucho. Entonces, si 500 personas logramos compartir 100 pesos, lograremos la meta, lograremos multiplicar este monto y el premio a más HipGipers. Es decir, ¿y todo este dinero se utilizará para qué? Se utilizará para alimentar a específicamente 526 niñas y mujeres, que es para quienes alcance este monto, niñas y mujeres que están en situación alimentaria grave, que este pues... De Hermosillo estamos hablando, ¿verdad? De Hermosillo. Imagínese usted la necesidad, ¿cómo va a estar en otros municipios? La necesidad en otros municipios pues es grande, Banco de Alimentos atiende a 29 localidades del estado, pero específicamente este monto se utiliza para mujeres aquí en Hermosillo. Muy bien, ¿puedes repetir por favor? ¿En dónde? ¿Cómo donar? ¿Quién quiera donar? Y para que vea, hicimos énfasis en la causa noble que es, ¿puedes repetir? Ok, Banco de Alimentos de Hermosillo, en nuestras redes sociales ahí encontrarán toda la información, es el primer post que les va a salir, encontrarán el link, los horarios en los que se va a estar duplicando el monto y toda la explicación sobre a quién se va a canalizar este donativo. Gracias, Michelle. Felicidades por esta labor y felicitar siempre al Banco de Alimentos, créame, están haciendo una labor, hace una labor, lo hable muy formidable, ya le estaremos preparando ahí unos otros trabajos especiales. Gracias, Michelle. ¿O algo más que desees agregar? Sería todo, muchas gracias. Gracias, enhorabuena, felicidades. Gracias, Michelle.